Innovaciones Morfo, este es el nuevo proyecto en el cual se encuentran trabajando en el Centro de Vida Independiente de Pérez Celedón. La iniciativa surgió en la agrupación al carecer actualmente de un lugar donde reparar las sillas de ruedas manuales y electrónicas. Y sobre todo electrónicas, que aunque todavía es poca la población que cuenta con una silla de ruedas electrónica, sí significa una gran dificultad porque una persona que tiene este apoyo técnico, tiene que ir hasta San José, no hay técnicos prácticamente en el país que puedan arreglarlas. Y si hablamos también de sillas manuales, también existe una gran dificultad para poder encontrar repuestos, para poder encontrar piezas a bajo costo. Inclusive lo que es una llanta es bastante caro, bastante oneroso para una persona con discapacidad poder adquirirlas. Ya están en las gestiones para inscribir la marca y también en trámites para que la población conozca el servicio que ofrecen. Entonces a raíz de todo esto nació lo que es el proyecto que estamos trabajando actualmente, se llama Innovaciones Morfo, ya estamos con todo lo que son los trámites de inscripción de la marca, también ya estamos por comenzar más lo que es la divulgación, ¿verdad? A nivel de redes sociales para que las personas puedan enterarse de que aquí tienen un lugar, un espacio, donde a un precio cómodo poderles brindar el servicio, ¿verdad? Como parte del proyecto pretenden vender accesorios. Sumado a ello están en proceso de elaboración de cojines para las sillas de ruedas, el cual es con material especial. También estamos planeando vender accesorios para las sillas de ruedas en este caso y para las personas, en este caso también capas personalizadas que vengan con la medida de la persona, que sean más pensadas realmente para la condición, porque usted va tal vez a una tienda y primero que todo no encuentra, encuentra las capas convencionales, se le salen los pies o qué sé yo, no tapa toda la silla, entonces esperamos también poderle brindar ese servicio a las personas. También estamos elaborando cojines que acá en el mercado también son bastante caros y generalmente si usted no va con el dinero usted no puede accesar, ¿verdad? Comprarlo. Queremos hacer aquí un sistema de crédito también, tal vez ahorita no, a un futuro, ¿verdad? Pero sí estamos ya haciendo los primeros cojines. El cojín tiene un material que se llama Break Air, una causa que provoca una úlcera es la humedad, con la buena ventilación de este material puede evitar tenerla, el costo será menor al que actualmente se tiene en el mercado. Estamos haciéndolo, bueno, también involucrando a otra asociación, brindándole empleo también a las personas con discapacidad para poder desarrollar todo este proyecto. Es tecnología japonesa, de eso podemos también decir que los cojines que vamos a vender son de muy, muy buena calidad, pero tienen un costo menor a los que se venden acá en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, porque el objetivo también es no solamente darle ese servicio, no solamente recaudar fondos o qué sé yo, para la sostenibilidad del proyecto, sino también poder darle un servicio de bajo costo a la población con discapacidad. Este taller lo tienen en sus instalaciones ubicadas en Santa Cecilia. ¡Gracias!